Tarde lo que tarde La hora del hombre ha llegado a su fin La hora del hombre ha llegado a su fin Golem que duerme se lo lleva la corriente La hora del hombre ha llegado a su fin La hora del hombre ha llegado a su fin La hora del hombre ha llegado a su fin La hora del hombre ha llegado a su fin La hora del hombre ha llegado a su fin La hora del hombre ha llegado a su fin La hora del hombre ha llegado a su fin La hora del hombre ha llegado a su fin La hora del hombre ha llegado a su fin La hora del hombre ha llegado a su fin ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Ha muerto un enemigo! ¡Suscríbete! 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 Tu equipo ha destruido una torreta. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!